La carta que cambió la historia, 30 años. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Con las voces de las comunidades de la Colombia Profunda que leen la Constitución Política Colombiana, les decimos buenas noches. Y bienvenidos a este especial periodístico del Sistema de Medios Públicos, la carta que cambió la historia, 30 años. En los próximos minutos vamos a hablar de la Constitución Colombiana. Con invitados vamos a entender la trascendencia de nuestra carta y haremos un repaso histórico. Bienvenidos. Saludemos a nuestros invitados en la noche de hoy. Alejandra Barrios, ella es actual directora de la Misión de Observación Electoral MOE, pero hace 30 años era líder del movimiento de la séptima papeleta. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. Jairo Klopatoshky, también ex congresista, alto consejero presidencial para la participación de las personas en condición de discapacidad, activista de la séptima papeleta. Bienvenido, doctor Jairo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, qué rico estar 30 años después de encontrarnos con muchas personas. Y saludamos también al doctor Juan Manuel Charri, experto constitucionalista, ex asesor de la Constituyente. En ese entonces, doctor Charri, gracias por estar con nosotros en este especial. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Esta historia de la Constitución que hoy cumple 30 años tiene una fecha clave inicial, el 11 de marzo de 1990. Ese día de jornada electoral, los ciudadanos pudieron depositar una papeleta adicional a las de la jornada. Esa séptima decía plebiscito por Colombia. Voto por una asamblea constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Es la Constitución de Colombia. Todo comenzó con una movilización denominada la Marcha del Silencio, que surgió tras un revolcón en el país por cuenta del asesinato de tres candidatos presidenciales en 1989, que logró algo nunca antes visto hasta ese momento, la unión entre la universidad pública y la privada. Sí, la Marcha del Silencio fue el detonante, porque fue lo que demostró que los estudiantes estábamos listos a manifestarnos. Asamblea Nacional Constituyente. Yo recuerdo a quien era como el jesuita más importante de la universidad, que era muy conservador, parado allá en el tercer piso y como diciéndole a la marcha, sigan adelante, que ustedes están haciendo historia. Un poco lo que están pensando los estudiantes hoy en día. Pero para hacer historia hay que hacer reformas. Y nos reunimos en la avenida Jiménez con los que venían del Rosario, del Externado y bajamos por la 26 al cementerio central. Fue una marcha donde no hubo un grito, no hubo, por supuesto, una vitrina rota. Y de adelante lo que hicimos fue deliberar, pensar, reflexionar, proponer, actuar. Y así se creó un gran movimiento juvenil. Fernando Carrillo ya era profesor auxiliar de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario en Bogotá, en donde en un ejercicio con estudiantes nació la séptima papeleta. Y después comenzamos a comentarla, fuimos a otras universidades. Yo era profesor de la Javeriana también en ese momento, era monitor, profesor auxiliar. Después llegamos a la universidad pública y esto fue cogiendo una fuerza. Yo decía, esto fue una bola de nieve, que de la noche a la mañana, en dos semanas, teníamos un editorial del Espectador y un editorial del Tiempo apoyando a la séptima papeleta y diciendo que esta es la única solución del país. ¿Pero qué era la séptima papeleta? Se venía un nuevo proceso electoral en marzo de 1990. Eran seis papeletas para seis elecciones. Senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y candidato presidencial. La nueva generación que estaba entrando a la vida pública propuso una séptima. Entonces propusimos que la séptima dijera por un voto por una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y transformar la realidad del país. Y la gente pensó que eso era una quijotada, pues un sueño infantil, la irrealizable. Y ese papelito contagioso, como decían algunos, se convirtió en una ola de nieve, convocó a toda la sociedad civil, hizo manifestar a los ciudadanos y logramos una constituyente y la nueva Constitución de Colombia, que el producto además es tan importante como todo el proceso. Hace 30 años, los fax, periódicos y manuscritos fueron los que permitieron que cada colombiano tuviera la oportunidad de votar sí a la constituyente. Los periódicos nos imprimieron lo que se llamaban las séptimas papeletas. Entonces la gente recortaba en una página completa del espectador, del tiempo, e incluso les enseñamos a hacer la séptima papeleta, por ejemplo, porque sabemos que los campesinos quienes están en la vida rural no tenían acceso a la gran prensa. Entonces, mire, recorte un papelito de tantos centímetros por tantos centímetros, ponga voto por una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, votos manuscritos, una expresión de ciudadanía, de la gente hablando, de la gente exigiendo reformas. Fueron dos millones de votos en un día y después el 93% de los colombianos votó sí a las reformas que Colombia necesitaba. Un gol de la juventud a la clase política. Para que viva la ciudadanía. El sentimiento fue de subvalorar la importancia de la idea. La clase política, por ejemplo, que se nos opuso. En ese momento hay un candidato oficial del Partido Liberal, y dijo, eso es una idea ingenua, eso nunca va a prosperar. Y nosotros nos metimos por el medio. Si vas a levantar la mano, votación ordinaria. Eso de cambiar el mundo con las uñas era simplemente hacer política de otra manera, que fue lo que hicimos hace 30 años. Y no era ni ofreciendo tamales el día de las elecciones, no era comprando votos, sino la gente salió convencida de una idea. Y yo creo que esa es una forma de hacer política que sigue vigente hoy en día en el mundo. Y el objetivo se cumplió. El presidente en ese momento, Virgilio Barco, decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales del 27 de mayo, que después dio origen a la Constitución del 4 de julio de 1991. La Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución